¿Qué tal amigos del canal Abismo? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien y de lo mejor. Bueno amigos, pues las redes sociales se han llenado con esta gran noticia que les vengo a contar. Bueno, pues sucede que Atlantis ya está en próximo retiro de los encordados. Y bueno amigos, Atlantis quiere una última lucha de apuestas máscara contra máscara. Y pues está buscando a un luchador de gran trayectoria también. En este caso, al parecer Atlantis retó al Hijo del Santo por un duelo de máscara contra máscara. Bueno amigos, pues llegó un tuit del Hijo del Santo que le contesta que pues sí, también quiere entrarle a esa lucha. Como ya saben, también el Hijo del Santo pues ya casi también está en retirada. Debido a sus lesiones, también ha estado fuera del encordado. Y bueno amigos, si se pacta esa lucha pues será una lucha espectacular. La lucha del siglo. Ya que ambos expondrían su máscara. Que pues como saben, tienen una gran trayectoria los dos. Y bueno amigos, pues al parecer esa lucha se daría en el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno amigos, pues ya se acerca y pues ya se andan barajeando algunos nombres. Igual a lo mejor también un concepto de un cuadrangular donde cuatro luchadores expondrían su máscara. Pues como saben, pues ya saben, a lo mejor entraría Atlantis, el Hijo del Santo. Pero también se barajea otros nombres como el del Mosco de la Merced, Fuerza Guerrera. También por ahí ha levantado la mano solar. Y pues la gente también puede pensar en Octagon, que entre al quite. O también podría entrar este otro luchador con una gran trayectoria, como lo es este Blue Demon Jr. Y también otro luchador de esta gran trayectoria, como lo es el Hijo del Rayo de Jalisco. Y bueno amigos, pues realmente esta noticia ha conmocionado a todo el gremio luchístico. Ya que una lucha de ese calibre, pues la verdad es espectacular. Ya que el que pierda la tapa perdería prácticamente todo su legado, toda su trayectoria. Como saben, el Hijo del Santo ha ganado máscaras muy bonitas, como la del Kato Kun Lee, el Ángel Blanco. Y qué decir de Atlantis, otro gran cazador de máscaras. Le ha quitado la tapa al villano tercero, al último del estirpe. Y a otro luchador bellísima, su máscara que es Mano Negra. Y de ser así amigos, esperamos una lucha de titanes. Bueno amigos, pues esto fue la noticia del canal Abismo. Espero que estén bien y de lo mejor. Chao. Gracias. 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 Gracias.